Os cuento la historia fácilmente de Mairi Mashita, muy parecida a Soul Eater con una estética gótica bastante guay. Nuestra historia se centra en Iruma, el protagonista de un chico normal y corriente del que sus padres poco han traído cuenta. Este chico trabajaba en un barco atunero cuando apareció un demonio y se lo llevó al inframundo, lugar donde no hay rey. El director está buscando a un nuevo satán que gobierne ese territorio. Iban a la escuela de hechicería de demonios en la que todos los demonios están deseando devorarse a un humano suculento aunque no creen en la existencia de los humanos. Iruma llega a clase, intenta pasar lo mayormente desapercibido posible, pero su abuelo, el director, no se lo pone fácil ya que está todo el rato resaltándolo. Lee un discurso que resulta ser un hechizo maldito que si hubiera fallado hubiese explotado, aunque irónicamente solo servía para no tropezarte. Curiosamente en la cultura japonesa tropezarse en el primer día de clase significa mala suerte. Y a través de esta hazaña involuntaria salió en los periódicos y se volvió un poquito más famoso. Al siguiente día de clase hacen un sello para invocar a su familiar. Son criaturas demoníacas las cuales les van a defender y a ayudar y les deben lealtad. Iruma usa el sello pero no sabe que sin querer invoca al profesor. Un profesor que parece el profesor Snape que tiene muy mala leche y claro, los alumnos increíblemente flipan porque nunca nadie ha invocado como familiar a otro demonio, lo cual les sigue catapultando a esa fama y cada vez pasa menos discreto. Después conocemos a Clara, una chica de pelo verde que es muy extrovertida y animada, además de estar siempre jugando, pero que la gente se aprovecha de ella porque tiene un poder que de su bolsillo puede sacar cualquier objeto que haya visto con anterioridad y lo usan para pedir refrescos. Pero Iruma no está interesada en su amistad por lo que ella puede aportarle. Él quiere una amistad desinteresada y ella eso lo aprecia un montón. Así pues manda paseo a los que se aprovechaban de ella y se unen bastante. Y así pasan a una prueba para subir de rango hasta el máximo rango demoníaco. Hay unos 10 rangos aproximadamente y van a hacer unas pruebas para determinar su rango. Van a un valle en el que hay que atravesarlo y al final un burro decidirá su resultado. Lo que pasa es que el valle está defendido por una criatura monstruosa y la mayoría de los demonios van volando. ¿Qué pasa? Que nuestro protagonista humano no puede volar, lo cogen unos cuervos y lo llevan a un nido y ese pájaro resulta ser el hijo del demonio que protege al valle. Ese pájaro tenía una herida y él le cura con su sangre humana y se sorprende de ese poder. Al final el rey, el chico rubio tan fuerte, tiene un poder que es que lo que muerde puede crear armas de ese material. Y así lucha por el camino más difícil contra el guardián. Y cuando está a punto de morir, aparece Hiruma y le salva porque tiene a ese pájaro de ayuda que es el hijo del demonio del valle. Y le perdona, le pide que baje el arma y vuelven juntos, aunque últimos, al lugar donde se dicen los resultados. Pero ¿qué pasa? Que nuestro compañero no recibe ningún título, no recibe ningún rango, se queda con el rango 1 y recibe un anillo que se llama un anillo glotón, el cual tiene un demonio que se alimenta del poder mágico. Lo que pasa es que está hambriento y empieza a comerse casi el chakra, o mejor dicho el poder mágico de la gente. Hasta que aparece el director y lo ceba como a un pollo y se queda con ese anillo que no se puede quitar, por cierto. Y así se vuelve más famoso por haber aparecido encima de un pájaro gigante que es el guardián del valle. Y bueno, al final el siguiente día de clase empieza en otra prueba, en la clase de bolistería o plantas, mejor dicho. Es la que con su poder mágico tienen que hacer crecer un tallo y de esa planta se reflejará su poder mágico y se ven diferentes diseños de plantas, a cada cual más original y bastante gracioso. Pero nuestro amigo se cree que no va a tener magia para invocar nada. Lo que se olvida es que su anillo está cargada con magia del director que tiene una cantidad ingente de poder mágico. Entonces cuando tú invocas a la planta tienes que visualizar el árbol, tú tienes que visualizar la planta que vas a invocar. Y él recuerda los cerezos en flor y así invoca un cerezo en flor gigante que rompe cualquier expectativa dejando anonadados, impresionados a todos los alumnos de clase y a todos los profesores. Y así es cuando Red, la que se ocupa de poner el orden entre los chicos de clase, un aneco bastante potente, se fija en este chico que se percata que puede ser humano. Esta tiene una colección de libros secretos de su generación y que han pasado de generación en generación y resultan ser los libros de un manga. Resulta que esa lengua solamente la puede leer un humano y ella al no poder llama a Iruma que sin querer se lo encuentra recreando así una escena del manga y se siente un poco sonrojada. Le pide a este que le lea el libro, el cómic, y él no puede evitar decir que no para que no se entere de su condición humana porque siempre ha sido muy condescendiente y ha ayudado a todo el mundo. Entonces quedan a solas, le da su número para que le cuente y le narre la historia de ese cómic que tiene casi 200 tomas. Ojo, eh. Aunque no se acerca a One Piece que tiene mil y pico capítulos, que menuda locura. Y así pues se van conociendo y van estrechando su relación de amistad. Lo que pasa es que Asmodeus y Clara sospechan de qué hay que estar haciendo. Y se ponen unas gafas que hacen que el portador pase totalmente desapercibido. Y le espían. Asmodeus, el vampiro con poder de fuego, se cree que está intentando ganarse al consejo estudiantil para escalar el puesto, pero se equivoca. Y Clara se pone celosa y así decide meterse en las clases de seducción de Sucuba para así poder seducirle y que Red, la jefa de estudio, la zorra pelirroja, no se lleve a Iruma a su terreno. Clara, que es prácticamente una chiquilla con inocencia, va a la clase de hechicería sexual de Sucuba. Los alumnos van pasando por el contador y bueno, tienen algunos 51%, otros un 40%, tal, pero ella tiene un 2%, cosa que es prácticamente el porcentaje de un bebé. Hasta los bebés tienen un 3 según ella. Entonces le da un montón de libros de Kamasutra para que aprenda técnicas de seducción y así llame la atención a Iruma y se lo lleve. Y así pues pasan el tiempo juntos hasta que Iruma se refiere a ella como una chica. Ella se siente reconfortada porque ya no se siente una niña. Se alegra de que Iruma la ve con ojos de mujer y eso a ella le tranquiliza. Y entonces la Sucuba por la ventana le ve y resulta que Clara tiene un 10%, ha subido su porcentaje de sensualizado. Y bueno, en los siguientes días de clase van a hacer un otro examen para subir de rango porque si sube de rango podrá salir e ir al mundo de los humanos. Lo que pasa es que él no sabe qué hacer porque en el mundo del inframundo, su abuelo, el director, le cuida mucho y además tiene amigos de clase, come bien, vive bien y le miman o le malcrian un poquito. Cosa que en el mundo humano es todo lo contrario. Es un zorro a la izquierda, vive en la pobreza absoluta, su familia no le trata bien, no le quiere, no tiene muchos amigos. Entonces tampoco sabe muy bien lo que pensar. Pero aún así quiere subir de rango para poder decidir. Y van al examen de la bola ejecutora. Lo que pasa es que ese examen era de unos demonios que se linchaban y lo cambian. Y básicamente acaba siendo un examen de voleibol. Cosa que él pierde porque no tiene poder mágico, es un humano al fin y al cabo. Habla con el director y el director le iba a dar todo el poder, pero él no quería tener un poder extralimitado. Quería competir en igualdad y le dio un poder justo para sujetar las bolas. Las pelotas de voleibol, no mal penséis. Así lo usa, le devuelve la pelota y acaba ganando la prueba y sube de rango. También es importante apuntar que los demonios más antiguos sí saben de la existencia de los humanos ya que ellos hacían tratos con rituales satánicos que hacían algunos humanos avariciosos. Pero los demonios de a pie no son conscientes y se creen que los humanos no existen, son una leyenda. También el humano, el olor del humano pasa desapercibido el humano y luma. Pasa desapercibido gracias al director. Y bueno, así se forma una relación bastante interesante entre todos los alumnos de clase. Al día siguiente aparece un nuevo profesor con el pelo verde, el cual va a dar unas clases para aumentar la relación que tiene con sus familiares, domarlos y tener una mejor relación. Y claro, él invoca al profesor Snape, o Calego, que se transforma en un pollo. Y bueno, bastante gracioso. Y así pues llegaron las jornadas de puertas abiertas, donde los alumnos de mayor grado llegaban a la escuela y jugaban o interactuaban, o mejor dicho, torturaban a los alumnos más débiles recreando el pandemonium. Nuestro protagonista, Iruma, habló con Suleiman, el director, sobre el anillo. Este tenía que controlar ese poder. Y el director le hizo un hechizo para poder elegir diferentes fases en el anillo. La fase más débil, girando el anillo, llamada débil, donde usa un poder mínimo. La fase segunda, que es más poderosa, llamada Ifrit, que usa más poder. Y la fase más poderosa de todas, llamadas Pandorula, donde desata el 100% del poder imbuido por Suleiman en ese anillo. Así se meten en clubes para subir de rango y competir. Eiruma conoce a un nuevo personaje, un chico con gafas, creador de artefactos y sin poderes mágicos ofensivos, sino defensivos, que crea barreras y se hacen amigos. Al tiempo se reúne un consejo de estudiantes de los más poderosos de todo el inframundo, los cuales se dedican a decidir quién va a ascender a jefe demonio, al rey del inframundo. Hablan de los tres más poderosos. Uno es Suleiman, otro es un personaje bigotudo y una chica. Esos tres son personajes de los más poderosos de ese mundo. Y cada uno presenta a su nieto, el cual ofrecen para que ascienda a rey demonio. Suleiman farda de su nuevo nieto, Iruma, pero lo meten en la cárcel acusado de ir al mundo de los humanos. Y es que uno de la mesa pegó el chivatazo, porque estaba planeando destruir Babelis, la escuela de demonios. Está compinchado con el de las gafas. Hacen unas carpas para que vengan los padres de los alumnos y así competir entre ellos. Por el mejor puesto y subir de rango. Lo que no sabían es que serían atrapados por una serie de barreras que forma el chico de gafas. Aunque Calego, con un mayor poder ofensivo, las rompe a la fuerza y va traspasándolas. Al jefe de estudio se le ocurre decir que es un juego que no cunda el pánico y que se reúnan todos en la plaza principal. Al parecer el chico de gafas pertenecía a una antigua familia muy poderosa, pero él no tenía ese poder mágico desde el principio y la gente se metía con él y se reía. Hasta que un día hizo una amiga que tenía un colgante familiar y lo perdió. Esta tuvo una cara de desesperación absoluta al perder ese colgante heredado por su abuela muerta. Y al ver esa cara de desesperación, el chico de gafas descubrió su nueva motivación. Y es que se sentía excitado por esa desesperación humana o mejor dicho, demoníaca. Así decidió unirse a los más malos del inframundo. Estos decían que antiguamente todos los demonios eran así crueles a más no poder y que el inframundo era puro caos y que ese era su plan, volver a convertir todo en caos y reinar el inframundo lleno de dolor, como si un cuadro del bosco se tratase, como si el jardín de las delicias fuera, pero versión inframundo. Iruma se entera de esto y detiene al chico de la gafa. Es su enemigo principal debido a que Iruma siempre ha estado lidiando, luchando contra esas situaciones de desesperación y no pierde la esperanza. Cosa que a él le desconcierta y acaba usando el poder máximo del anillo para lanzar a lo más lejos posible el orbe con el que pretendía explotar la escuela y así salvar a todos. Aunque lo ignoraban porque pensaban que eran fuegos artificiales. Salvo Suleiman, el director, que escapó con la ayuda de los profesores de mayor rango de la cárcel y evitó que los restos de la explosión cayeran sobre los alumnos expulsándolos fuera de la escuela. Y al final esta es la historia de Iruma. Al final hay un par de capítulos donde vemos a las personajes chicas haciendo un poquito el baile del K-Pop y poco más. Hasta aquí llegó el vídeo. Muchísimas gracias, me ha costado mucho esfuerzo, así que si dejas un suscríbete, un like y comparte con tu gente agradecería muchísimo el tiempo que le he dedicado y el esfuerzo. Y también me demostraría que estás interesado en un resumen de la segunda temporada de esta serie. Así que déjate un like y nos vemos próximamente. Muchas gracias.